Fabiola Campomanes ha estado cerca de narcotraficantes, así lo declara a continuación. Sí he estado cerca, sí he estado cerca de gente que ha estado involucrada en el narcotráfico o que ha estado cerca de gente, así sí, sí he estado cerca. Y se asegura que ella ha estado cerca de estas personas muchas veces sin saberlo. Porque muchas veces ni siquiera sabes dónde te estás metiendo, ¿no? A veces uno conoce a las personas y uno no va por la vida diciéndole oye, ¿me enseñas tu credencial de lector? ¿Qué onda? ¿Y tú a qué te dedicas? No, o sea, no, pues no, a veces conoces a las personas, te caen muy bien, puedes tener una relación incluso hasta de amistad y no saber a qué se dedican, ¿no? Yola comenta que el narcotráfico afecta a todas las personas, directa o indirectamente. En nuestro país, en Latinoamérica, yo creo que de una u otra manera a todos nos ha tocado ya vivirlo muy de cerca y podemos verlo y hacer algo o podemos seguir haciéndonos, perdón por la palabra, pero... ¡Gracias!